Durante tres días se llevó a cabo por primera vez en Pérez de León la Expo Construcción, la cual se concretó en la feria del productor generaleño. Diferentes empresas constructoras, ferreterías, entidades financieras como el Banco Popular, decoraciones y demás, encontró la población aquí. Los empresarios se mostraron satisfechos y afirman que esta es una importante vitrina para dar a conocer sus productos. Para ofrecer los productos de la empresa, que son muy importantes para lo que nos dedicamos. ¿Qué ofrecen ustedes? Sistemas de purificación para agua, industrial y también residencial. ¿Dónde los pueden contactar? Los pueden contactar en la dirección que tenemos es 150 oeste y 25 sur de la estación de bomberos o por el número de teléfono 2772-4949. Estamos muy complacidos de estar aquí en esta primera despo construcción de Pérez de León. Apoyando siempre lo que es, con lo que nos afecta a lo que es la región, la región sur. Nosotros ofrecemos casas prefabricadas, tapias de diferentes diseños y estilos. Y si nosotros estamos ubicados 200 metros este, el super web, estamos en Repunta de Pérez de León, nos pueden contactar al teléfono 2770-5771. Para la actividad no se cobró entrada y quienes llegaron a la expo buscaron precios y compararon lo que iban a adquirir. Muy bonito, muy bonito. Algo que yo no encantaba antes de haber visto. Importante para que la gente conozca variedad de productos y todo. A eso venimos, a ver, estamos esperando que pase el baile para ir a ver algunas cositas que nos interesan. Porque mis hijos están construyendo, pueda que en construcción, hay muchas cosas, ¿verdad? Muy bonito, yo nunca había venido, venía aquí a conocer y a ver qué ofrecía. Me parece muy bonito, muy interesante. ¿Cómo qué artículos ha visto? No, no, de todo un poco, o sea, en realidad yo casi nunca había venido a una expoferia, entonces quería conocer y ver un poquito lo que ofrecen. En el municipio consideran importante que este tipo de actividades se concreten. Es muy importante y parte de la preocupación del gobierno local es apoyar a la empresa local, a los comerciantes, a la gente que presta servicios. Y hoy es un bonito día para estar acá y para observar toda la cantidad de productos que están exhibiendo. Muy lindos productos para mejorar la casa, para hacer una remodelación, para los jardines, adornos, decoración. Y tenemos financiamiento y tenemos incluso financiamiento de bonos. Para los organizadores no fue una tarea fácil, pero afirman que lograron el objetivo. Los organizadores esperan continuar cada año en esta exposición.